Es que mira, me vino bien mal Es que no puedo mirar Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez traigo una video reacción, como dije anteriormente A las mejores jugadas de Antoine Griezmann Debido a que ya es inminente su fichaje por el FC Barcelona Entonces vamos a observar sus jugadas A ver qué es lo que llegaría al FC Barcelona Y a ver si es capaz de hacerlo en el FC Barcelona también Dicho esto, también tengo que decir que hay mucha polémica con este fichaje Dicho esto, también puedo decir que hay mucha polémica con este fichaje Que tanto la afición del Atlético de Madrid Tanto la del Barça Hay una parte que está contenta con el fichaje de Griezmann Hay una parte que no está contenta Y ni la parte del Atleti están felices que se vaya Así que aquí la gente está muy dividida Así que quiero que pongan por los comentarios ¿Qué opinan ustedes de este fichaje? Yo como aficionado del fútbol, del Barça y del Atleti La verdad Me fastidia que se vaya del Atleti Pero voy a siempre le admirar un montón Lo he dicho hace muchísimo tiempo Le sigo desde que está en la Real Sociedad Me parece un jugador increíble Y por cosas personales de él Me alegro un montón que llegue al FC Barcelona Y le voy a apoyar a muerte, sea lo que sea Aquí podemos observar ya el nuevo fichaje del FC Barcelona Antoine Griezmann Por lo que yo recuerdo de él Por los partidos que hizo Es un jugador que le gusta mucho ahí La chulería, por así decirlo El regatillo Cuando marca el gol siempre es provocar un poco la afición rival Con un bailecito Cosa así Lo que recuerdo de Griezmann En algunos partidos con el Atleti También por lo que yo sé De Griezmann es un excelente jugador Mira, mira Con un control orientado Mira Dios mío Un control de tacón que al final Le ha salido bien Pero es que Griezmann para mí es un jugador que me encanta Personalmente tiene un muy buen tiro O sea A mí me encantó Griezmann Cuando hizo ese gol contra el Lyon de volea Con la Real Sociedad O sea, desde ese día Estoy encantadísimo con Griezmann Me parece un gran jugador Y le sigo desde ese momento O sea Es que es una pasada de jugador Y por eso me ilusiona tanto Que haya estado en el Atleti Y que venga el Barcelona ¿Sabes? Uf, cómo la ha clavado Cómo la ha clavado en toda la misma escuadra ¿Eh, Griezmann? En la misma escuadra Mira Uf, qué golazo Qué golazo Ahí es que es imposible de taparla Bueno Adelson Adelson se la sacó a Messi Pero a ver Hay excepciones Pero es que es un golazo Este gol contra el Madrid Ya juro que me encantó ahí Es más, contra Courtois Contra Courtois Además De caño ahí Uf, fue precioso ese gol Ya, yo lo viví ahí Uf, lo que me encantó ese gol De porrita ahí De caño Contra Imagino Courtois Aquí tenemos un partido Con la selección de Francia A ver qué hace Uf, qué pase ¡Oh! Qué pase ¿Ves cómo la cucharió ahí? Ojo Que se va Que se va Que se va Dios santo Dios santo Ajá Vamos Griezmann Uy, uy, qué roto Ay, qué roto Yo creo que no Si no me equivoco Está en la Eurocopa 2016 Contra Islandia Si no me equivoco Ojo, Griezmann ahí La centra para Morata, ¿no? Oye, porque digo Costa, yo no Lemar Ay, ay, ay Bueno, esta temporada Lo que yo pienso Que le faltó al Griezmann Es un poco más de Liderazgo En el último partido De Champions League Que hay Si notó carencias No solo de Griezmann Sino de todo el equipo Pero nada Aquí como De primera Como la coloca Ahí a reventar el portero Este un gol Un poco de Bueno De lotería Este contra el Valladolid Pero personalmente Lo que siempre He visto de Griezmann Que me ha encantado Es muy buen jugador Y me encanta Cualquiermente Me encanta Que llegue Al FC Barcelona Mira Aquí Este uno contra uno Que calma Que calma Para mantener la bola Ahí Que calma Para picársela Ahí Impresionante Es que mira Tiene todo el tiempo El mundo Para pensar Para ver hacia atrás Para ver que hacer A ver Uh Vaya pase Morata Vaya pase Que le ha dado O Kalinic Es Morata O Kalinic Ahora con los dorsales Yo me lío un poco No sé si es Morata O si es Kalinic Una vez que habrá Mismo ni idea De cabeza Lo que faltaba Pero que se paró En el vídeo este Era un gol de cabeza Que Bueno Ojo neto El nuevo portero Del Barcelona Ya se han encontrado Aquí Mira Lo único que le choca A Griezmann Así es que Vamos Lo que estaba diciendo Anteriormente Que faltó un poco De liderazgo Por así decirlo En la Vuelta contra la Juve No solo De todo el equipo Porque se notó Que el planteamiento Estuvo muy mal hecho Por parte también De Simeone ¿Sabes? Entonces dije Lo único que me arrepiento Es de eso Que ese día El equipo No hizo No hizo Absolutamente Nada Entonces Eso es lo único Que de Reprocho este año A Griezmann Y al Atleti Aquí hay una carrera Una carrera Ojo A ver si la gana O Aquí 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 te la forma Un poco Griezmann Tenías que haberseguido Uy A ver ¿Qué pase? Dios mío De vida ¿Qué pase de primera? De primera es el pase Dios santo Dios santo Que Mario Contra el rayito Que pase Que pase Que pase Mbappé Estaba en la Euro Estaba en la Euro ¿No? O si No sé Al igual si es Ostras Que golazo Es que no me recuerda A ver A Mbappé En la Euro 2016 O al igual si Al igual si No me acuerdo Pero que golazo Loco Que Que golazo Ahí está Lo que he dicho Los bailecitos Para Ojo Griezmann Ahí Los típicos goles De rebote Otro gol contra el rayo Bueno Mario Lo siento mucho Pero También un gol De un poco de suerte También La cosa como son Pero ha entrado Es lo que cuenta ¿No? Dios santo Pero que A ver No es normal Los pases que mete Griezmann A veces Los pases que mete Griezmann Son espectacular Otro gol de cabeza Ah no Fue pase No es mal Fue pase de Griezmann Aquí también Contra el Griezmann Contra el Huesca La pone Y no sé si se cago Un gol o no Dios santo De mi vida Que pase Y espectacular La definición de Arias Es espectacular también Va Saúl Uf Un burazo Es que me encantan Los pases Me encantan Los pases que haces Que hace de primera Griezmann O sea mira aquí Otra vez Su corazón adentro Es que me encantan Los pases que hace De primera Griezmann O sea Son espectaculares Es que me O sea Tiene una visión increíble Bueno chicos Hasta aquí Llegamos con el video de hoy Espero que les haya gustado Que dejéis Su like Vuestro comentario Su suscripción Que es muy importante Que estamos cerca de los 2000 Así que nada Espero que les haya gustado el video Comentar Por los comentarios Que siguiente jugador Quieren Que reaccione Nos vemos Hasta la próxima Adiós Es que no puedo En esto Mírame Es que no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo